Si te quedé ante ti, oh altísimo Dios, Dios, te fallé en el amor, perdón. Ten piedad, piedad, Señor, mi esperanza es tu bondad, oh, de tierno, ten piedad. No soy nada ante ti, amantísimo Dios, Dios, hay basura en mí, apiágate. Ten piedad, piedad, Señor, mi esperanza es tu bondad, Padre tierno, ten piedad. Hoy me postro ante ti, esperando. Adiós. Adiós.